No sé en qué me has convertido, metí con la pared Mi infierno es tu paraíso, me duele hacerte bien Y fue un remolino que me ahogo de tanto amor Y fue un laberinto que me llevó a tu dirección Eres un milagro insuficiente y es que cada día quiero más Somos dos adictos, reincidentes sin final Yo confundo mariposas con alertas, yo juego a perder o ganar Voy flotando a diez mil metros de la tierra, soy un caos sentimental No sé en qué me has convertido, metí con la pared Mi infierno es tu paraíso, me duele hacerte bien Y fue un remolino que me ahogo de tanto amor Y fue un laberinto que me llevó a tu dirección Eres un milagro insuficiente y es que cada día quiero más Somos dos adictos, reincidentes No sé por qué no lo puedo evitar Todo este caos no me sienta mal Y fue un remolino que me ahogo de tanto amor Y fue un laberinto que me llevó a tu dirección Y fue un remolino que me ahogo de tanto amor Y fue un laberinto que me llevó a tu dirección Eres un milagro insuficiente y es que cada día quiero más Somos dos adictos, reincidentes sin final